¡Hola Faunáticos! Bienvenidos a Fauna Indoor. El vídeo de hoy es para enseñaros una sorpresa os había prometido pero que por desgracia se ha chafado y es que hemos tenido un pequeño accidente como decía hemos hecho una jaula entre mi padre y yo con una estantería para hacer unos módulos de cría para los agapornis y cuando ya la teníamos lista a falta de unos retoques, Sully o Mico pero yo apostaría por Sully se subió encima de ella y nos la ha tirado abajo cayendo contra la estantería en la que tengo los pájaros y se ha bollado toda y es posible que haya quedado inutilizada pero bueno, tengo que comprobarlo pero por lo menos os voy a enseñar cómo ha quedado para que os sirva para los que queréis hacerla vuestra bueno, está llena de cosas porque hasta que estuviera lista del todo también la uso como estantería pero como podéis ver es la estantería metálica cubierta con malla le hemos colocado con unas chapas le hemos hecho el marco de la puerta y le hemos puesto un cerrojo de esta manera con una bisagra la puerta me aseguraba de que quedase bien cerrada porque los agapornis no es como si fueran canarios o otros pájaros así, se escapan muy fácil después, aquí tenía con un muelle este trozo de alambre para colocar los bebederos aquí van los bebederos y esto se cierra hacia presión y ahí iría encajado el bebedero y aquí tenemos algo parecido pero para los comederos esto va para arriba, ahí va enganchado el comedero ahí tiene el hueco por donde comerían los pájaros y esto se cierra para abajo apretando el comedero aquí para darle un poco más de firmeza al alambre tenemos esta varita de metal que delimita justo donde termina lo que pasa es que ha quedado abollado por el golpe y por eso se queda metido para hacia adentro pero antes quedaba ahí perfecta y tenemos ahí una bandeja extraíble ahí tenemos el módulo de abajo que básicamente queda por un lado tendríamos otra puerta con muelle para que cierre con presión y aquí iría enganchadas las bañeras y en el caso de que no pusiéramos la bañera pues quedarían cerradas con un llavero os voy a enseñar por este lado aquí tenemos otra puerta como veis ahí está cerrada con el llavero esta puerta se abre hacia arriba y lo que hace el uso que le vamos a dar era el de poner los nidos esto se abre así para arriba y ahí iría enganchado el nido y cuando no lo fuéramos a usar con un llavero esto es un llavero por si alguien no lo sabe veis esto se aprieta ahí y cuando se suelta se cierra el mejor sistema para cerrar pues ahí ya ellos no tienen fuerza para no tienen fuerza para abrir eso y básicamente eso era todo teníamos las dos bandas de abajo para ahí colocarle la comida y demás cosas y estaba muy bien incluso le habíamos puesto ruedas como podéis ver para moverla que se limpia fácilmente el problema es que esta es una estantería muy ligera y Sully se me subió al armario se subió arriba no se lo haría porque yo estaba fuera de casa teníamos la puerta cerrada pero tiene mala manilla y a base de empujones nos la ha abierto se ha subido ahí y nos la tiró entonces por ahí como veis se dobla entonces es muy probable que justo cuando ya estaba terminada nos la haya chafado aquí le habíamos puesto estos marcos para que el alambre no se enganchase con la ropa ni hubiera ningún accidente que nos podíamos herir al acercarnos ni nada y básicamente esa era la idea de la jaula a módulos si la estantería que es el esqueleto de la jaula que es lo que la tiene que soportar es lo bastante resistente es una jaula muy recomendable y sobre todo si no tenéis gatos ni otros animales que os puedan andar en ella si solo tenéis pájaros en este caso como os digo por fortuna todavía no había pájaros así que mejor que haya pasado antes de meterlos se ve que si se sube el gato encima esto se viene abajo fácil si no está anclado así que no sé si la podré usar ya lo veremos pero ahí os dejo como la he hecho tenía pensado ponerle unas perchas de madera natural y poco más es sencilla en cuanto a la idea pero lleva mucho trabajo si no sabéis usar herramientas y tal trabajo porque ahí con la chapa hay que hacer agujeros con el taladro hay que hay que usar remaches como veis ahí para enganchar para el los cerrojos es con una chapa por dentro y otra por fuera hacer agujeros hacer que coincida entonces lleva a trabajo con mi padres humanitas pues la podemos hacer bien pero por desgracia no ha pasado la prueba del gato nada solo quería que lo vierais es una pena que haya pasado esto pero bueno de todo siempre hay que sacar algo bueno así que nada espero que os guste que os sirva de ayuda si alguien quiere hacer una jaula aunque no la hagas hasta no que igual que es tu idea y aquí me despido si os ha gustado darle al like suscribiros si no lo estáis y dejarme en los comentarios ahí abajo un saludo liked el rock musicües